¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Vale, vale, eh, eh Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Está de pañal, tú lo cambias a los viejos En la residencia donde están tus viejos Hablo en tu idioma pa' que veas que están tan lejos Veo doblado del puesto de orujos Quedas perplejo, pero tranquilo Hermano, ¿qué te estás a llevar? Como la de la anchoa Para que veas como aquí está como la comotora Recorriendo a un perro Me sale el pueblo, eh, toyaco Eres más pesado que ese tabaco Niñato, eh, de los pide mi hermano que te pillo y te mato Yo soy infinito Yo soy dinamista No te viejas con mis viejos Y te ves muy marica Mira, eres infinito porque no cuentas Y encima estás loco y al final vas a acabar en la puneta ¿Cómo? Mejor me respetas, estás muy loco Después ya están en un tú y luego a las muñecas A las muñecas, ¿pero qué me vas a contar? Hermano, soy decente Y también puedo trabajar Le meto el curro decente Para que veas como saco palabras inteligentes Y también al coñete Felipollas Tiras la toalla Pero a la otra posta Pa' que te metas la polla Eso te gusta y te encanta Voy a llegar para el rap Voy a hacerlo azar Créeme que yo tengo un flow que dices What the fuck, what's up Te puedo inundar si quiero Eres mal rapero Ya ha salido curro Y con lo que tienes en el diente Marrón parece un par de churros Le sales bien Y esto es lo que hay De follas a la santa Como en American Pie En American Pie Lo siento Tate Ella no te ama Quiero decirlo en prosa Tú tranquilo Que esto se enplaya Yulima parece que hoy no va a dar Ninguna talla Ninguna talla Tonto te la clavo Me sale limpio Tres años pa' que te quedes calvo Estás limpiando Haces anuncios Te saca algo de pan hermano Y invita a la chavala Última Puros chistes La verdad es que no vales la pena Hace rato me decías Que yo no tengo flow carnal Por favor Recuerda que te parto en alemán ¡Tiempo! ¡Ruido chavales!